Hola, soy Agustina Smith para Popternative en Español y hoy tengo el gusto de hablar con Diego Beguessi, quien interpreta a Marcelo Pérez en La suciedad de la nieve, película que está nominada a Mejor Película Extranjera para los Oscars y que ya más de 100 millones de personas la vieron alrededor del mundo, lo que significa esto para una película en idioma español. Para arrancarte, saludo Diego, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás Agustina? ¿Qué tal? Todo bien. No puedo preguntarte otra cosa más que cómo te enteraste lo de los Oscars, cómo te enteraste que tu proyecto, en el proyecto que vos estabas investido, llegó a los Oscars, ¿cómo fue ese momento? Increíble, todavía uno lo intenta procesar. Había una expectativa de que la película pudiera llegar tan lejos, pero hasta que eso no tiene una forma concreta, es muy difícil de entender. Y ahora que finalmente llegó a esa instancia, es realmente increíble. Muy sorprendido, muy asombrado de que también pueda ser parte de una película que esté en esas categorías mundiales tan reconocidas. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el momento? ¿Te llevó un mensaje? ¿Lo estabas viendo en vivo? Sí, lo vi en vivo. Lo enganché a través de YouTube. Sabía a qué hora iba a empezar la transmisión de los premios. También esperando qué otras nominaciones pudiera llegar a tener la película, en qué ternas iba a poder estar. Afortunadamente también está Mejor Maquillaje y Peluquería, lo cual también es un orgullo para mí y para nosotros, porque el equipo de maquillaje y peluquería fue clave para que la película sea lo que es. Entonces, además de la nominación a Mejor Película Internacional, esa nominación también es muy emocionante. Pero sí, lo vi en vivo, estaba en mi casa, estábamos todos bastante pendientes a la expectativa de que podía llegar a pasar. Y afortunadamente, cuando vimos ahí el nombre, nada, salté de alegría, digamos. Sí, locura. Porque aparte, la película representa a España, ¿no? Pero como que Argentina ya la tomó ahí, como bajo su ala argentina, de los argentinos, creemos que Gari, como si fuera nuestra, un poco. Sí, sí, obvio, obvio. La película, bueno, tiene eso. Para mí está bueno que esté, es una película que, en la que conviven muchos países, digo, la película es España, representa a España, pero muchos de los actores somos argentinos, uruguayos, dentro del equipo técnico, hay muchos también uruguayos, el director de fotografía es uruguayo, la directora de casting, la coach de actuación, digo, hay mucho latino también dentro del rodaje. Entonces, sí, obvio, nos sentimos como muy parte también de la película, más allá de que sea española en la representación. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que el idioma español, esto que decía Bayón hace poquito en un video que más de 100 millones de personas la vieron, siendo el idioma español no universal, porque no es el inglés, más de 100 millones de personas la están viendo, número uno en más de 40 países que dan Netflix, o sea, es una revolución de nuestro idioma, eso te enorgullece, cómo te deja a vos como actor, como persona. Sí, obvio, también es como tan grande la llegada que es difícil como de procesar, pero como era un poco decía Bayona también, que no entra en la cabeza, digamos, pero que haya 100 millones de personas que hayan visto una película en la cual uno tuvo el honor de participar. Y sí, que sea como en español está buenísimo, digo, porque abre perspectivas para los espectadores, poder ver una película que es en otro idioma o que no es en el idioma, digamos, universal, que sería el inglés. Sí, ver películas en otro idioma, uno está acostumbrado, pero por ahí mucha gente en el mundo no, y eso es espectacular, no solo para la gente cuyo idioma es el inglés, sino digo otros idiomas, otros lenguajes, que por ahí están acostumbrados también al inglés, ver una película en un idioma latino, me parece que abre una perspectiva para el que está mirando, de que hay otras posibilidades también en relación al lenguaje que puede manejar una película y las personas, las procedencias de las personas, los orígenes pueden ser muy diversos, no solo anclados a lo inglés, digamos. Así que sí, es un orgullo que pueda llegar tan lejos en el mundo. Sí, totalmente. Por el mundo hay personas que se deben estar preguntando dónde está Uruguay por esta película, y ahora está buscando en el mapa. Es realmente una revolución, y es una revolución muy en comunidad, porque la película nos da un sentimiento de comunidad de pertenencia de grupo muy grande. A nivel actoral, ya corriéndonos de lo que es lo coral de este proyecto que están teniendo juntos, con todo tu elenco y casting. A nivel individual, ¿cómo es para vos, Diego, este paso en tu carrera? ¿Qué significa haber pasado por Netflix, haber pasado por El Ojo de Bayona, haber llegado a los Oscars? ¿Qué significa esto para vos a nivel profesional? Sí, bueno, se empieza a abrir algo a partir de esta película, que ojalá que llegue muy lejos también. Para mí es absolutamente transformador haber pasado por esta experiencia y que la película esté ahora circulando por todo el mundo y que haya llegado a la instancia de los Oscars. Para mí es completamente transformador como trabajador, como persona. Fue también muchísimo aprendizaje, la película, el rodaje, trabajar con Bayona fue un aprendizaje absoluto. Entonces uno se siente después de esta película como un poco más firme en la profesión de actuar, de la actuación, que siempre es tan... es endeble, digo, es difícil sostenerse a lo largo del tiempo. Acá en el Buenos Aires, donde vivo yo, es difícil sostenerse a lo largo del tiempo como actor. Y yo tuve afortunadamente un camino, he trabajado en películas, he trabajado en teatro, pero siempre hay algo ahí un poco más endeble. Y creo que, nada, hay una esperanza de que la película, de que este proyecto pueda también abrir nuevas oportunidades. Y en lo personal, en lo íntimo, sí es como fue muy transformador, muy revelador haber pasado por esta experiencia junto a mis compañeros. Me llevó como mucho aprendizaje y de haber estado en contacto con formas de hacer las cosas de un nivel de producción al cual no había accedido nunca. Y que también fue muy asombroso de pronto ser parte de algo así, de un proyecto tan voluminoso, que requirió tanto tiempo, tanta energía, a lo cual nos abocamos durante mucho tiempo, de manera completa, digamos. Fue nuestra vida y es nuestra vida, digamos, durante años. Entonces, nada, mucha ilusión para que la película pueda crecer y que eso me brinde y nos brinde como muchas oportunidades nuevas. Sí, yo tengo entendido que vos sos del palo del teatro, vos hiciste teatro, haces teatro. ¿Y cómo fue pasar de eso a llegar a Netflix? ¿Cómo llegaste a audicionar a Netflix? Porque digo, no hombre, Netflix, Bayona, que es un director de lo imposible, Jurassic World, o sea, es muy grande, una expectativa de miedo terrible, me imagino. ¿Cómo llegaste a audicionar para Netflix y cómo fue ese proceso? Al principio yo fui convocado por María Laura Verge, que es la directora de casting de la peli, que es una genia y que armó este grupo que integramos junto a un equipo que ella tenía, que también es zarpado. Yo llegué a través de ella, ella me convocó. Al principio no hay una información muy abierta sobre exactamente qué es el proyecto, yo siempre digo, tengo mucha confianza en María Laura, entonces sabía que sí o sí el proyecto era algo artísticamente que iba a estar bueno. Y tuve un par de instancias a través de Zoom, en algún momento se fue abriendo más la información con respecto a qué tipo de proyecto era, y todavía en etapa de castings, hicimos algunos castings a través de Zoom, yo hice siempre para el mismo personaje, para Marcelo, y después tuvimos unos castings presenciales en Uruguay, donde viajó Bayona, y ahí estuvimos haciendo casting durante aproximadamente dos semanas, y al poco tiempo me avisaron de que había quedado seleccionado, para interpretar a Marcelo. Y bueno, fue de una felicidad tremenda ese momento también, y saberse parte de un proyecto, bueno, tan grande. Sí, yo siempre trabajé o en teatro independiente, o en cine independiente, digamos, donde los presupuestos no son tampoco de esta magnitud, como en la peli, no es un presupuesto de película de Netflix, entonces yo ya sabía que iba a estar dentro de una maquinaria y una producción, digamos, infernal, que me iba a exigir seguramente que me iba a proponer otro tipo de respuesta, un tipo de respuesta distinto ante esa producción, como actor, como profesional, y la verdad que el rodaje y todo el proceso lo vivimos, o lo viví como muy minuto a minuto, paso a paso, es muy difícil como abstraerse para ver una totalidad en la cual uno está inmerso, uno lo vivió como muy paso a paso, la verdad que fue un trabajo en el sentido de que también eso que es tan espectacular y que genera tanta expectativa y también mucha presión, a medida que uno lo va transitando y pasan los días, también se vuelve como una rutina, la rutina del rodaje. Un trabajo, sí. Y eso está bueno porque si uno está todo el tiempo con la cabeza pensando, estoy en un proyecto de Netflix, es una película de Bayona, que hizo Jurassic World y no sé qué, todo eso hay que bajarlo a tierra para poder hacer lo que cada uno tenía que hacer. Y en ese sentido Bayona también estaba muy presente y muy con los pies sobre la tierra, y muy codo a codo con nosotros también, que eso tampoco sabía, podía llegar a esperar mucha más distancia entre el director de ese nivel de película y los actores. Y fue todo lo contrario, él estuvo muy mano a mano con nosotros, guiándonos, dejándonos probar cosas, dejándonos equivocarnos y volver a intentar investigar, probar. Fue como de un nivel de generosidad extraordinario, Jota, en ese sentido. Entonces yo eso como lo agradecí muchísimo, porque por supuesto que también uno tiene un poco de cagazo, de miedo ahí de no llegar a rendir a ese nivel de película. Pero sin embargo hubo muchísima contención y eso fue también clave. Para poder llegar a hacer lo que teníamos que hacer. Sí, se podría decir que Bayona fue un gran líder entonces de la película, del grupo. Y justo tu personaje es el capitán del equipo, del grupo. También eras un líder en la trama narrativa, ¿no? Eras ese personaje que representaba la esperanza al principio. Era el que decía, van a venir, van a rescatarnos. ¿Cómo preparaste el personaje de Marcelo? Porque es un personaje, es un recuerdo, es una persona real que vivió, existió, que no volvió de la montaña. ¿Pudiste hablar con la familia? ¿Cómo lo preparaste? Sí, sí, tuvimos encuentros con, yo tuve encuentros con la familia de Marcelo, con sus hermanas y familia, y que fueron como el primer paso para entrar en, para conectar con quién fue Marcelo en la montaña. Y además también a partir de libros, hay un libro que escribió la sobrina de Marcelo Pérez, que recopila como testimonios de distintas familias, de aquellos que no volvieron de la montaña. Ese libro se llama Del otro lado de la montaña, y también fue muy inspirador y muy revelador. Y ahí la primera cosa que aparece, como algo muy concreto que aparece, es que Marcelo era una persona que tenía ese rol de liderazgo como capitán del equipo de rugby dentro de la cancha, pero también ese rol lo tenía dentro de su familia, porque su padre había fallecido, y su madre había quedado bastante herida por la ausencia del padre, y a su vez ese rol después también lo trasladó a la montaña como una persona de un nivel de que se carga a sí mismo, un nivel de responsabilidad muy alto, y que también tenía la particularidad de que no era un líder como un capitán más que mandoneaba, sino que establecía un vínculo muy democrático. Sí, 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 de mucha escucha, y que podía ser firme, pero que también podía generar mucha empatía con las personas. Y por mi parte, también lo primero, el inicio del proceso, tuvo que ver también con hacer un entrenamiento físico muy fuerte, porque yo no tenía ninguna conexión con el rugby, digamos. Y hubo mucha preparación física para poder tener un cuerpo más acorde a lo que sería un jugador de rugby, y también eso fue inspirador, hacer tanto ejercicio físico también fue importante para lograr esa firmeza. Y después, bueno, nada, sí, los encuentros con la familia, que también fueron como re importantes, los libros, el entrenamiento físico, después hubo mucho ensayo, como te decía, también hubo mucho diálogo con Bayona y con María Laura Verge, que fue la coach de casting de allá, que también fue, digo, clave para poder llevar adelante ese rol. Hubo también como improvisación, se improvisó sobre las escenas, sobre ciertas escenas. ¿Qué escena, por ejemplo, hubo de improvisación? O sea, improvisación me refiero más también a los ensayos, en los cuales se... Pero en rodaje también, en rodaje hubo toda una parte que tenía... Cuando se estrella el avión, al otro día que salen, lo primero que había que hacer era despejar cosas del avión, digo, había mucha gente herida, no había comida, no había agua, no había nada, y prepararon un fuselaje repleto de fierros, de asientos, de cosas que había que sacar, y eso se hizo bastante como... y hubo un par de cámaras que fueron tomando en vivo ahí ese trabajo que tenía que un poco comandar yo, ese trabajo de despejar el fuselaje, de prepararlo, y de conseguir comida y lo que hubiera en las valijas y abrigos y todo. Todo eso fue bastante... se estuvo como un par de horas, se repitió, y con un par de cámaras fueron tomando diferentes momentos que estaban sucediendo ahí. Capaz Bayona por ahí veía algo que quiso repetir o arreglar, digamos, como corregir ciertas cosas, pero hay mucho de eso que es muy... como muy documental, como por decirlo así, como de las cámaras captando en el momento, de manera muy presente, toda esa salida del avión después de la primera noche. Y eso, bueno, fue sacar a los cuerpos de los que estaban muertos, todo eso también fue como bastante... se preparó todo como para que eso... nada, pudiera ser ahí como... también en el momento buscarle cosas nuevas. También eso se hizo en el ensayo y se replicó ahí en el rodaje. Y bueno, eso me demandaba a mí también como actor, como un nivel de complejidad muy fuerte. Muy fuerte. Después el personaje, bueno, tiene como toda una zona más emocional o más sensible en relación a la culpa que le genera haber organizado ese viaje y que les haya pasado eso. Y finalmente cuando suspenden la búsqueda, hay como un declive de él, donde el ánimo como cae completamente y él pasa a ser un poco más contenido por el grupo y por los demás amigos, sí. Sí, sí, donde ese rol de capitán empieza ya a estar un poco más diluido dentro de esa sociedad que se empieza a conformar. donde él también no estaba de acuerdo con alimentarse de los cuerpos. También esa era como toda una discusión que él llevaba férreamente adelante a pesar de que obviamente no tenían ninguna alternativa y había que ceder a eso. Que es algo que él finalmente comprende. Entonces por eso también algo de esa empatía y de poder escuchar y de poder también tomar lo que le pasa a los demás y no solo ser un capitán que impone su parecer. Un poco todo eso era como el arco que el personaje tenía que atravesar a lo largo de la película. Y bueno, era muy complejo, eran muchas capas, como muchas cuestiones que convivían dentro del mismo personaje. y se fueron trabajando en los ensayos y durante el rodaje mismo. La montaña nos aportó como mucha novedad. Era tan real, digo, como el avión, la nieve, el cielo, las montañas. Eran tan reales que eso también era como muy... Uno trabajaba con eso, era un material concreto para trabajar. Sí, justamente me nombraste la escena del choque, del avión, del accidente, que te digo, está muy bien hecha. Te da impresión. He leído gente que tuvo que parar la película y después volvó a poner porque esa escena está muy bien realizada. O sea, realmente es de un nivel de producción muy grande. Pero la otra escena que también está muy bien realizada y te genera asfixia, te genera que estás ahogado, es la de la avalancha. Que, bueno, es la escena donde tu personaje termina falleciendo. ¿Cómo fue filmar eso? Vi un video de Bayona que cuenta que fue filmado en un sector muy pequeño del fuselaje, ¿no? Como que era muy chiquito donde tenían que filmar. ¿Cómo fue filmarlo para vos eso? Y la escena donde vos, bueno, morís, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, de la avalancha, yo específicamente lo que filmé es el momento más del impacto de la avalancha en sí. Que fue filmado con un truco. Pusieron como dos cañones que disparaban una nieve artificial y había unas valijas que eran de goma. Y se filmó con varias cámaras a la vez. Cosa de captar en el mismo truco diferentes ángulos. Y que esa nieve terminaba como cubriendo completamente los lentes de la cámara. Entonces te daba la sensación de que el lugar se inundó absolutamente de nieve. A nosotros, obviamente, había un impacto. Nos cubríamos. Nos cubrió la nieve. Pero no es que se llenó de nieve. Después hubo otro truco, truco espacial, digo, para filmar el momento en el que los chicos tienen que salir de adentro de la nieve, que quedan ahí atrapados. Que eso, como decía, se filmó en un lugar muy reducido, donde los chicos tenían que atravesar todo un túnel de nieve real, de hielo, y poder salir a la superficie. Que yo ahí, eso ya no lo filmé, pero sí sé, nada, por los chicos que fue completamente también, para ellos, muy exigente, muy agotador. Y eso se recontra, percibe, digo, en la película. Que yo coincido que es uno de los momentos más desesperantes que tiene la película, y se ve en los chicos, que están realmente corridos de eje completamente, digamos. Porque bueno, fue duro también físicamente para ellos poder hacerlo. Y el accidente sí, también es como toda otra secuencia que es recontra tremenda y realista. También yo me acuerdo cuando la vi en el cine, como el trabajo sonoro que hay sobre eso, es clave, además de los trucos. Sí, el ruido del hueso. Los sonidos son, pero constituyen, creo que ahí hay, en general, en toda la película. Pero en toda esa secuencia, el trabajo sonoro arma mucho. Además de lo visual, que es completamente alucinante. Ahí se usaron varios fuselajes o tramos de fuselaje distintos que tenían diferentes posibilidades mecánicas. Algunos por ahí los movían para generar efectos de turbulencia. Había otro que se inclinaba bastante más. Para generar las caídas. Nada, fue tremendo. Eso sí fue un poco como estar en un parque de diversiones. El accidente es espeluznante y todo. Pero para uno estar filmándolo ahí, uno no dejaba de sorprenderse de toda la ingeniería que requería cada toma, cada escena. y el trabajo también con cuerpos, digo, con las piernas que se quiebran, todo eso que es como aterrador. Hay un trabajo ahí hiperminucioso y de muchísimo impacto. Yo cuando lo vi no lo podía creer, la secuencia del accidente era como tremenda. Uno de adentro es tan pequeño por ahí lo que hace uno, que no toma la dimensión de todo lo que la escena esa es en su totalidad. Pero cuando ves todo, ves las imágenes, ves el sonido, ves los rostros, los cuerpos que salen volando, el trabajo de FX también. te deja shockeado. Lo que para vos fue una montaña rusa, para Mabel y Raúl que lo ven en el cine, dice yo no me subo a un avión nunca más. Para mi vieja no sabe lo que fue. Sin ir más lejos. Y hablando del cine, como para ir cerrando esta idea de la comunidad de la sociedad de la nieve, se trasladó a ir al cine en comunidad y ver la película. Y hace poquito fuiste a una proyección con parte del cast y con una audiencia, sala llena. ¿Cómo fue ver tu película, el proyecto en el que vos estás, en pantalla grande con la gente? ¿Cómo fue ese momento? Impresionante. Impresionante. Es la segunda vez que la veo con gente. La primera fue en el Festival de Mar del Plata, que ahí se estrenó oficialmente en Argentina. Que estaba también la sala llena. Y fue vivir la experiencia con público, con gente amiga y gente que no conocía. Y ahí entendí que la verdadera experiencia de la peli tenía que ver con ir a un cine a verla con gente. Y ahora, el sábado pasado, que estuvimos con los chicos en un cine, presentándola, ya después de haberla estrenado en Netflix y demás, también fue una experiencia nueva. Como todo lo que la película, la repercusión que la película viene arrastrando, se puso muy de manifiesto el sábado, con público muy joven, que eso es como algo que no sé si esperaba tanto, como adolescentes, chicos y chicas muy jóvenes, que la película los impactó absolutamente. Y el sábado eso se percibía. Y la verdad que no hay palabras para agradecer, digamos, como ese cariño que te brindan. Es muy emocionante y cómo te hablan y las cosas que te dicen. Digo, no me había pasado antes, también es nuevo para mí, como recibir toda esa energía de la gente. Y es muy gratificante. Y con los chicos, bueno, también, como muy contentos de poder también entablar un vínculo con el público, con la gente, de poder saber qué les pasa, qué les pasa con la película. Que te devuelvan eso de manera tan amorosa es increíble, realmente. Nada, que te griten por tu nombre es como muy extraño también. Digo, para mí es completamente nuevo. No tengo ni idea. Pero uno lo recibe también con mucho cariño porque la verdad que es eso lo que te brindan. Y nada, está buenísimo. Me alegra muchísimo también que la historia se haya acercado como a generaciones que por ahí no conocían mucho la historia o que habían escuchado algo. me alegra también que la película pueda llegar a pibes y a pibas. Eso es muy lindo también. Y principalmente le diste un rostro a Marcelo que por ahí no tenía una buena representación en otras películas. No se hablaba mucho de los que no volvieron. Así que está bueno también que esta película tenga un ángulo para que sea para todos, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Eso también es como algo que había pendiente de la representación de la historia para aquellos que no pudieron regresar de ahí. Y sí, ahí le hace un poco de justicia, digamos, a eso, la película. Y la gente también lo ve eso, también lo percibe. Que le llega mucho, como las muertes de los personajes a través de la película resultaron como muy conmovedoras también. Entonces, la verdad que, bueno, también es parte del agradecimiento que la película le haya podido hacer justicia a aquellas personas que no volvieron o que tuvieron unas representaciones por ahí no muy afortunadas en otras pelis y demás. Eso también, como lo agradezco yo, lo agradecen también las familias de quienes no volvieron. La familia de Marcelo lo agradece mucho también. Así que tuve contacto con ellos después, post película, y ellos también tuvieron contacto con Bayona. Y están como recontra agradecidos también y agradecidas de esto mismo. Así que es, por todos lados, es bárbaro. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo estoy muy agradecida por la entrevista. Muchas gracias por darme este espacio para charlar. Y bueno, Argentina un poco ya se apropió de la película y quiere que gane el Oscar. Medio como la revancha de Argentina en 1985, queremos que gane. Y sí, sí, ojalá. Sí, sí, de contra. Bueno, no. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Un beso. Gracias. 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 Gracias.